¡Suscríbete al canal! 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 ¿Algo que te moleste, milady? Mmm... Nada. A veces me pregunto ¿Qué sabor tendría yo? Bueno, en ese caso, ¿no te gustaría que yo sea el sujeto de prueba? Mmm... Espera... ¿Qué? ¡Fuerte, jodopu! ¡Trope no, trope no! ¡Ya te cargó la O, tu perro! ¡No lo perece! ¡Era mentira, perros! ¡Nomás estaban tocando, parece que estaba jugadita la jalea! ¡No lo perece! ¡Soy inocente! ¡Es día de los inocentes, ¿verdad? ¡No me lleve, perro! Te vas a pudrir a la cárcel el resto de tu vida ¡Muy junto! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Gracias!